Dígida de puta Marquiel parecido con la realidad de Totalmente Fisticio Yo tengo una vecina A quien todo el barrio admira Es amiga de fascistas Y también de socialistas Quiere ser protagonista Y salir en las revistas Quiere meterse en las listas Y un partido a la deriva Ideales de veleta Con ansias de poner Te cambias la chaqueta Cuando a ti te viene bien Te mueve la veleta De espinas es tu piel Te pones la caneta Cuando tienes que morder Disfrazada de borrera Eres una loba En cuerpo de mujer Disfrazada de borrera Eres una loba En cuerpo de mujer Especial persona Especial persona Siempre falta la verdad Y es que la torta es la Madre novia del alcalde Madre novia del alcalde Novia del alcalde En las fiestas patronales Y en actos electorales Ve con mucho cuidadito Ve con mucho cuidadito Esa tía es mala gente Manipulará tu mente Para lograr su objetivo Ideales de veleta Ideales de veleta Con ansias de poner Te cambias la chaqueta Cuando a ti te viene bien Te mueve la veleta De espinas es tu piel Te pones la caneta Cuando tienes que morir Disfrazada de borrera Eres una loba Eres una loba En cuerpo de mujer Disfrazada de borrera Eres una loba En cuerpo de mujer Eres una loba Yres una loba Eres una loba En cuerpo de mujer Yres una loba ¡S conclusions! Te conozco mi amor, yo sé que puedes mejorar Tú me quieres mucho y lo sabes, pero puedes quererme más